¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack en otro queridísimo capítulo de nada menos que Bayonetta de Xbox 360. Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren de aquel lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivacho tecnológico. Continuamos con este desmadre que hay que meterle galleta, compadre. He estado sufriendo bastante por la cuestión de que no he logrado esquivar, mejorar mi esquivar. Al esquivar en el punto exacto, obviamente que conseguimos lo que es el tiempo brujo y eso me ayuda. También los combos creo que he faltado mucho, me he quedado muy atrás, muy rezagado. Pero bueno, este tipo de juegos es de mucho probar y volver a intentar, que te rompa la madre y así ir aprendiendo. La virtud cardinal Temperance. Pues a jugar de una vez, tenemos 85,323. Vamos a ver si puedo comprar algo, creo que sí me alcanzaría para comprar algo. Hermosa que es Bayonetta, eh. Una niña muy guapa, muy sabresa. ¿Tienes realmente quieres hacer un negocio con el diablo? No, 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 no. Relax, estoy solo a... Novedades, información sobre novedades. Ya está a disposición de una nueva técnica. Prueba a liberar el vampiro interior. Yeah. Nuevo, información sobre novedades. Ya está a disposición de una nueva técnica. Intenta liberar el cuervo interior. ¿Dónde? Tercero Rodin. Perfume de umbra. ¿Qué es esto? Perfume de umbra, de bruja realizado con distintas fragancias. Se permite vestir en un traje de juego. Traje, juego con las Durga. Orale. Bueno, no nos vamos a meter ahí. Técnicas. Tacón, mortal. Aquí está, cuervo interior. Y vale el cuervo que llevas dentro. Transformate en un cuervo. Podrás volar durante un tiempo. Pulse R dos veces rápido cuando estés en el aire. Interesante, puede servir. Patada, eh... Portal... Reportar umbra. ¿Qué es esto? Abre un portal mágico sobre el enemigo que ha sido con una patada devastadora. Podrás invocar una patada... Maléfica que vaciará tu barra mágica. Pulsa B mientras pulsas RT. A ver, vamos a probarla. Ah, está al mismo tiempo. Ah, ya, 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 ya. Ya vi, ya vi, ya vi. Sí, presionamos al mismo tiempo. Ya entendí, ya entendí el desmadre Bien, bien, bien Buen ataque, se ve que es algo llamativo Perfecto Y no es caro, me lo voy a llevar ¿Por qué no? Está agotado, venga Objetos, bueno, no objetos, no vamos a manejar nada Accesorios 200.000 Luna de Macalap Bueno, vamos así Para juntar un poquito más de dinero Pues venga, Pumps, la virtud cardinal Me callo para ver la escena y a disfrutar, se ha dicho Que huevos Temperantía Tempe, ah, es que les ponen unos pichos nombres italianos bien narrados Está agotado ¿Verdad? No hay Mira cela Todo sucio empiezo a mí como fanáticos No lo entiendo ni más Tiene mucho tiempo para Pillow Talk a la vez Tranquila, tranquila, tranquila Maldita No alcancé Espera, espera, véncale, véncale Venga, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi, venga, 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 maldita Ok, no me dio oportunidad de brincar Vamos Esquivar, muy bien Desgraciado Yeah, adoro esas escenas de Bayonetta, eh Muy bonitas, muy bonitas Me dan morboso, todos muy bonitos Vamos, madras ¿Dónde vas? ¿Qué es ese kit hijo de su madre? ¡Eso! Venga, pacienta lo que es el dolor Venga, y me alcanzó a pegar, eh No me está causando tanto trabajo, pero sí me alcanzó a meter un monstruo madrazo Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Otra vez! Contra el otro brazo Contra el otro brazo Brincamos ¡No puede ser! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Hola al hijo de su madre! ¡Para que se eduque! Ok, me estoy acabando el pinche teclado, pero no hay pedo Te veo como un escudo así Te veo como un escudo así ¡Cabronazo! 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 ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Cada vez más el maldito se muere! Creo que ya... ¡Hélale! Ya le saqué el ojo, compadre ¡Pinchete en Shinhan! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Este cabrón está aventando algo ¡Aquí va! ¡Pinchete en el auto! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Oy, tiempo brujo ya tengo que cá atau, cabrón ¡Pinchete en Benhamö! Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Hijo de...! ¡Eso! Ya ganas, aprovecho, aprovecho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chilar a su madre, maldito! Me convirtió en una madrisa, eh. Así ganó mi cara el wey. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Me han hablado también! ¡Tenco, te amor, ¡alicordio! jajajaja eso está genial no barca, y yo no hice nada para hablar de la pala Ah, me trae muchos recuerdos a Dante, te lo juro. Bien, pues creo que me tiré una madriza. ¿Plata? Bien. Venga, ni yo me la creo. Un premio plata. Jefe sin objetos, una bonificación ahí, cierto dinerito. ¡Tiense quietos! Me llamo a la chingada. Es que no me ha alcanzado para nada. Para nada, para nada. Ni siquiera... ¡Ale, mala! Jejeje. Ok, vamos a guardar, previniendo cualquier cosa. Vamos muy bien, vamos muy bien. Bueno, en teoría, más o menos. Cuatro horas. Pues bueno, vamos a jugar. Este jefe de nivel, tengo que aprender a esquivar nada más. El tiempo brujo, pues por ahí se activó, pero no... Pensé que no se podía activar, pero fíjate que sí. O sea, realmente nada más es el fallo de... de aprender a... activar el tiempo brujo. Estamos del otro lado. Bueno, me callo para ver la escena. No. ¡Orale! Sí, no entiendo quién carajo es la niña. ¿Qué? ¡Hola, Cheshire! ¡Oh, mierda! ¡Mami! Parece que tu conducción está en par con tu jornalismo. Yo pensaba que te haría ir a la isla, pero los guardados tuvieron otra idea, ¿no? No es realmente mi mejor plan, ¿no? ¿Crees que tienes que tenerlo conmigo, ¿no? Los jornalistas tenemos que tener algunas habilidades detectivas, ¿sabes? Tú estás después de una gemstone, y esa gemstone tiene que estar en el grupo de Ithaval. Yo estoy en el grupo de Ithaval Group. Yo también estoy dirigido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes saber dónde voy antes de lo que hago? Pero no parece que sabes cómo conducir un carro en una línea directa. ¿Qué soy yo, un coche? Cheshire, ¿tienes alguna idea de lo que caminando en este aire salto hará a mi cabello? Bueno, tendo que usar algún producto cuando voy a la playa. ¡Un coche! El poche, déjate. ¡Dite tu pieza, Cheshire! Yo voy a cuidar de nuestro problema. ¡Guau, maravilloso! ok ángeles y seres más normales vamos no puede ser no puede ser muérete 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 donde hay otro donde hay otro genial la desvió a otro lado que no era que poca madre tiene ese güey pensé que no podía saltar pero si puedo saltar entre vehículos bien 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 interesante no puede ser vamos vamos adiós tú solo el tiempo fue mucho sin plata no recuerdo que me dañaran pero venga qué pedo ahora ah las tipas locas órale dónde va mija dónde va siéntese en el caballito no puede ser no no jodas 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 no jod Malísimo, malísimo que me derribé. ¡Neta! Bueno, eso fue una cagada, ni sabía que la había atinado. Ok, acelerar. Izquierda, derecha, disminuir velocidad. Disparar, saltar, B, velocímetro. Venga, p***. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, ok. Ok, ok, ya vi cómo derrotar a estos hijos de su madre. A todos, a todos, esperan a todos. Hoy me encanta porque esta pinche carretera está hecha un desmadre y nadie se da cuenta. ¡Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien! Pensé que me iba a pegar el hijo de su madre, pero no. Vamos, 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 vamos bien, vamos bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demonios, pero a ver si me quedo callado. Pero es que... ¡Ah! De repente como que me pierdo. Y me concentro, te lo juro que intento estar lo mejor concentrado posible. ¡Ah! Uy, tipo brujo, también se puede activar ahí. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas. Espera, 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 que aquí se viene la buena. Por ahí hay un puente. ¡Hija de p***! Ni la vi, ni la vi, te lo juro. ¡No jodas, adiós! Tranquilo, tranquilo. Ahora lo pregunto es que tanto me regresaron. No, fue mucho. No se ve más. Ahora recae de este lado. ¡No! Estuvo cerca, estuvo muy cerca. Vamos bien, vamos bien. Ok, 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 vamos, 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 vamos. Aquí tenemos que acelerar con todo, eh. Velocidad extrema, vamos a poder. Me tardo o me equivoco. Chale, ¿y alguien piensa en las pobres constructores y los albañiles que hicieran este desmadre? Digo, porque pues sí, les va a haber costado un huevo hacer este pinche puente que está... Carajo, 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 carajo. Que se ve que está grandecito, compadre. Corre, corre, corre. Eso, eso, eso. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Antes de que baje... Bayoneta, viento, chiquita. Muy bien, papá, muy bien. Vamos, vamos. No veo nada, no veo ni madres, pero bueno, bueno, bueno. Tú dale, tú dale. No veo nada, no veo nada, no veo nada. Hija de... Ni la vi. Aquí el problema... Es que como cambié de carril, si llego a chocar de frente contra uno de estos asquerosos... Otro un poco y me rompo la madre ahí. Es que voy contra flujo, compadre. Es un malo, malo, malo. Vamos, 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 vamos. Bayoneta, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Agué, chiquita! Espera, espera, que aquí no hay enemigos, como te puedo ver. Vamos. Vamos. Siento que estoy viendo a ti, chiquita. Ah... Si no te puedo, tú también. Joder al útero femenino, maestro. Ok, parece que son estas madres. Tengo que romperlas. Ya, se me fue ese cabrón que está por allá. Vamos, 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 vaya metita. Ay, güey. ¡Suscríbete! Pero realmente podrías haber sido más subtil sobre ello ¡Bien! 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 ¡Me jodió! ¡Venga, que me jodió, me jodió! ¡Maldición! 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 Que pedido fue estos güeyes, se aventaron la de la fusión, no puede ser, vamos. Oro, oro, no puede ser, bueno, 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 vamos mejorando. Eso fue raro, ruta 666, nada más un platino, una plata a lo mejor me dan, bronce, bueno al menos no me tocó piedra. Pues bueno, que así sea. Pues bueno, compadres, chiquitas, muchísimas gracias por haber estado el día hoy conmigo. Ojalá que se hayan pasado muy bien y se hayan divertido. Si el video les gustó por favor no olviden compartirlo y nos veremos en otro episodio. Saludos de su amigo y compadre Cactus Jack, compartid el video por favor que eso ayuda muchísimo. ¡Ahhhh! Ahí estamos viendo en otro episodio, hasta luego. ¡Gracias!